Se rompe el frío con el silencio Recuerdo en aquel momento cuando las montañas De mi vida las podía escalar Y ahora solo me encuentro en un laberinto de miedo Por favor señor te pido Solo ayúdame a escapar Ayúdame a vencer Señor dame valor Yo no puedo entender Porque siento un gran dolor Tú me conoces bien Sé que soy un pecador No te quise ofender Necesito tu perdón Necesito que me diga que no estás conmigo Porque a veces yo me siento solo Para mí la vida no tiene sentido Pero sé que yo te debo todo Y no te veo pero sé que estás En el centro de mi corazón Y te pido que me dé tu paz Que conoce mi situación Porque estoy solo Porque estoy solo Porque estoy solo ¿Por qué estoy solo? Porque estoy solo ¡A la vida no tiene sentido! ¡A la vida no tiene sentido! ¿Por qué estoy solo? Porque estoy solo ¡Suscríbete al canal!